Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Iris Gutiérrez. El día de hoy quiero compartirles que me ha llegado el botón de plata que otorga YouTube a llegar a los 100.000 suscriptores. Aquí está, así me llegó la cajita. Vamos a desaparlo. Bien, bien empacadito. Oh, el reconocimiento. Bien, bien. Quiero agradecer a YouTube por este bello reconocimiento. Muchísimas gracias. Pero sobre todo quiero agradecer a todos mis suscriptores, a la gente que me sigue durante todos estos años. Quiero agradecerles de todo corazón por qué prevalecen, por qué siguen comentando mis videos, por qué siguen dando sugerencias y por qué siempre están ahí. Muchísimas gracias. Les mando un beso a todos. Chao. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao. 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 Gracias.